Gracias, Marcelo, y a ustedes por su asistencia. Este módulo ha estado fantástico, me ha enriquecido mucho. He aprendido mucho de mis amigos y de mis compañeros y compañeras de oficio, porque a pesar de que este simposio ha sido diseñado para cuidado primario, la verdad, se han tocado temas que son muy innovadores, que es lo que está marcando la pauta hoy en día en el mundo, porque la enfermedad por el flujo gastroesofágico, créanme, como el intestino irritable, eso no pertenece a los gastroenterólogos. Es una enfermedad de cuidado primario fundamentalmente, que es donde los pacientes llegan, porque eso sucede con las enfermedades crónicas que son de alta prevalencia. Todos los médicos en esta enfermedad estamos obligados a saber sobre esta enfermedad. Ustedes han escuchado una cantidad de cosas fantásticas respecto a los resultados de los diferentes tratamientos, tanto en intervención escópica como con medicamentos. Sin embargo, hay una brecha de tratamiento que seguimos sin cumplirla. Y yo quisiera dejar aquí claro por qué no podemos lidiar con esa brecha de tratamiento que no logramos cerrar en que los pacientes, aún con la enfermedad bien encontrada, bien diagnosticada, persisten con síntomas residuales. Los objetivos del tratamiento son aliviar síntomas y cicatrizar la esofagitis cuando esté presente y prevenir las complicaciones y sobre todo fundamentalmente mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Tiene una vida inferior a los pacientes con una calidad de vida que puede ser comparable a los pacientes con insuficiencia cardíaca. El tratamiento más ampliamente usado es el bloqueo de ácido. Durante los últimos 30 años nos hemos dedicado a bloquear el ácido, porque hemos sabido todas las consecuencias deleterias que produce el ácido en el epitelio. Otros tratamientos como el quirúrgico y resultados simulares han sido encontrados en cirugía en pacientes seleccionados como lo explicó Giovanni. Y esas son las brechas terapéuticas que los IVP no han cumplido aún. Hay falla en la cicatrización de la esofagitis aún. Aún en… Me disculpe, voy a ver si puedo aquí poner mi puntero láser. Si apareció o no. Hay falla aún para… Me deja pasar acá. Ok. Aún hay falla para poder cicatrizar la esofagitis en 10 al 15 por ciento. Recaden los pacientes con esofagitis leve hasta un 23 por ciento y recaen los pacientes con esofagitis severa hasta un 43 por ciento. En los pacientes con NERD persisten sintomáticos hasta un 40 por ciento y todos sabemos que en los síntomas atípicos los resultados son como lanzar una moneda al aire por la gran heterogeneidad de los factores de esto. Nuevas terapias están envejeciendo en el arsenal terapéutico y fundamentalmente están diseñadas para reducir el impacto que tiene en la calidad de vida. Creo que el error fundamental de nosotros ha sido la falta de comprensión de la enfermedad y aquí se ha expresado que este es un conjunto de síndromes de diferente categorización y creo que el objetivo central es identificar cuáles son los patrones predominantes en cada paciente de forma individualizada. A partir del año 75, la aparición de la simetidina que salvó de la quiebra a un laboratorio francés cambió la historia de la enfermedad con reflujo y empezamos a incrementar paulatinamente la capacidad farmacológica de suprimir el ácido. Vean ustedes que para ya sobre el 2005 aparece la doble dosis propuesta, el dexlansoprasol, el esomeprasol bicarbonato, el IVP asociado a anti-H2 y nos acercamos al 100 por ciento del bloqueo ácido. Esto posiblemente aparezca el fantástico prazol dentro de pocos años y bloquee al 100 por ciento el ácido. Pero vean esto, la satisfacción del paciente no ha mejorado a pesar de que a partir de la aparición de los IVP el ácido se logró controlar. La satisfacción del paciente sigue inalterada y la razón es que el ácido no es el único responsable. Miren este estudio tan increíble que es un estudio de fase 2 con este medicamento de innovación y 1.400 pacientes donde este, el AZD-865 en diferentes dosis comparado con el esomeprasol en 20 miligramos en los tres pacientes, a pesar de que este es 50 veces más potente inhibidor de ácido, los síntomas se mantienen sin cambiar durante cuatro semanas. Lo que nos pone de énfasis cuál es la razón por la cual hay un grupo de pacientes que persisten sintomáticos porque otros son los determinantes fisiopatológicos que producen los síntomas. En este estudio, la supresión de ácido comparada entre la innovador y el esomeprasol fue altísima, 75 versus 60 por ciento, pero la diferencia en los síntomas no fue ninguna. Este es un estudio nuestro que tiene 296 pacientes con dosis dobles de IVP que persisten sintomáticos. Vean ustedes, este lo presentamos en un póster ahorita en el Congreso de Chicago, como el 59 por ciento de los pacientes, el 60 por ciento persisten sintomáticos y tienen pH normal y asociación de síntomas positivos. El 30 por ciento, el pH está controlado, pero los síntomas están positivos que se conoce como reflujo hipersensible y sólo una pequeña porción tiene reflujo patológico. Esto es concordante con otros estudios que se han presentado en otras partes y es el primero que yo conozco en América Latina y además con muy buen tamaño demuestra que está reforzando que a nosotros también nos pasa lo mismo. El 60 por ciento de nuestros pacientes, perdón, el 90 por ciento de nuestros pacientes es el responsable de que sigan sintomáticos, no es el ácido. ¿Y por qué? Así como la Biblia dice que no sólo de pan vive el hombre, no sólo de ácido vive el reflujo, todas estas variables fisiopatogénicas incrementan la posibilidad de que los pacientes presenten síntomas. La razón de la falla terapéutica es la falla de la comprensión fisiopatológica. Si no conocemos bien al enemigo, no lo podemos derrotar. Eso es un principio del arte de la guerra. Y les quiero decir que nosotros, nuestro compromiso fundamental está con tratar de categorizarlo, dentro de cuál, dentro de esta matriz de posibilidades fisiopatogénicas, el paciente puede estar persistiendo sintomático. Si tiene peristalsis anormal, alteración de la integridad, alteración del gradiente de presión, alteración del vaciado gástrico, hipersensibilidad, alteración de la capacidad de la barrera antirreflujo, si es el reflujo ácido, etc. Y esta ecuación, que más que matemáticas fisiopatológicas, nos pone de manifiesto lo siguiente, los determinantes de la severidad del reflujo depende de que todo lo que está en el numerador se aumente o todo lo que está en el denominador se reduzca. Entonces, nuestra tendencia es a reducir el número de eventos de reflujo, a reducir el número de acidez, la cantidad de acidez, a mejorar el aclaramiento o a mejorar la sensibilidad y la resistencia tisular. El ácido solamente forma parte de esta mesa de cuatro patas y los IVP solamente tienen posibilidad de actuar ahí y de actuar en el aclaramiento del ácido esofágico. Estas son las opciones de tratamiento no IVP, el estilo de vida que ya modificaron, otros inhibidores y otros medicamentos, las intervenciones endoscópicas, el aumento del esfínter que acaba de mencionar Giovanni, la estimulación eléctrica del esfínter esofágico inferior y aparecen otras cosas no farmacológicas como la terapia de biofeedback y la fundoplicatura laparoscópica, pero yo voy a presentar aquí la fundoplicatura laparoscópica con otro sentido y es la utilidad que tienen pacientes que tienen ácido normal y persisten sintomáticos. Bolsillo de ácido ya se viene hablando desde un buen rato y consiste sencillamente en que en la porción superior y superficial del quimogástrico se hace una película de ácido que persiste ahí y en esta capa de ácido que no es buferizada por los alimentos, los IVP disminuyen las ideas, pero no la pueden abolir. Entonces, eso puede producir un aumento de la sensibilidad y daño a nivel de la localización transesfintérica. Y miren qué bonito esto, donde marcan con tecnesio el antiácido normal y marcan el gaviscón, que es el alginato que puede solucionar el problema de esta capa superficial de ácido no buferizada y no solamente se coloca sobre él, es que no tengo indicador acá, no solamente se coloca sobre él el gaviscón, sino que también lo desplaza y lo coloca por debajo de la unión gastroesofágica, impidiendo que esta capa cáustica produzca lesión a nivel del esfínter y de la unión. Eso es un oficio patológico, pero va en el resultado clínico. Cuando damos IVP solos, la reducción sintomática es significativamente menor que cuando se da el IVP asociado a gaviscón advanced, que es un gaviscón que viene con antiácido marcado. En este gran estudio de pacientes que persistieron sintomáticos con dobles, con dosis dobles de IVP, con un tamaño de muestra de 136. Dos palabritas más de procinéticos que hemos mencionado acá y que sus focos potenciales están en la disfunción peristáltica, la hipotenía del esfínter, la acción sobre el bolsillo ácido, porque el bolsillo ácido se puede reposicionar también mejorando la motilidad del estómago y el vaciamiento gástrico. En este estudio, que es con un agonista 5HT4 poderosísimo en fase 2, utilizaron 447 pacientes con síntomas de reflujo parcialmente respondedores a IVP y entonces los cruzaron con placebo y diferentes dosis del medicamento innovador y los resultados con respecto a la recurgitación no fueron diferentes. Los resultados con respecto a la pirosis no fueron diferentes. Todos estamos esperanzados en saber en cuál paciente nos podría ser útil el procinético, pero hasta ahora no tenemos la prueba reina para poder identificarlo. Este estudio es muy bonito porque utilizaron pacientes que también persistían sintomáticos con dosis dobles de IVP y les mezclaron el IVP con mosaprida, 5 miligramos, y vean ustedes que en las primeras 4 semanas hay reducción sintomática significativa en la forma combinada del IVP, correcto, pero en las siguientes 8 semanas la diferencia no es significativa, pero aparentemente los pacientes tienen una tendencia a mejorarse cuando son persistentes si el IVP se combina con mosaprida y sobre todo al comienzo puede haber una reducción sintomática y entonces eso ha originado pues todo el debate que conocemos con respecto a los procinéticos en la enfermedad por reflujo gastroesofágico y es que tiene un efecto modesto en los estudios con ERGE la combinación con IVP no incrementa la curación de la esofagitis, la dismotividad ni el alivio sintomático. El perfil alto de eventos adversos debemos tenerlo en cuenta, especialmente con la metocropamida que no debe usarse en reflujo pero es una única prueba en Estados Unidos y la doemperidona, la doemperidona debe evitarse en personas, en hombres que tengan un intervalo QT mayor de 450 milisegundos y mujeres mayores de 470 y en Canadá recomiendan no utilizarla no utilizarla por más de una semana porque puede producir arritmia dependiente de la prolongación del intervalo QT y arritmia polimórfica ventricular que es la más peligrosa del famoso toxo adepón. Uso probable, sin ninguna duda, si hay un desorden de motividad asociado como el vaciamiento gástrico que no es infrecuente y que es una causa también de refractariedad. Entonces, nos metimos en el terreno no de las drogas antisecretoras sino de las drogas antirreflujo. ¿Por qué? Porque si hay una incompetencia de la barrera antirreflujo lo ideal sería intervenir la barrera antirreflujo con cosas que fueran seguras y que no fueran invasivas. Y aquí nace todo este grupo de drogas que están propuestas en la innovación para reducir la brecha sintomática inhibidores de la óxido nítrico sintetasa. El óxido nítrico es la hormona por excelencia que es inhibidora a nivel del esófago y entonces lo que hacen es buscar inhibidores para este medicamento antagonistas de la CSK agonistas opioides agonistas GABA y agonistas de los receptores de glutamato. De estos los que han logrado pasar los estudios de fase 2 son los agonistas GABA y el agonista de receptor de glutamato casi lo logra pasar y lo voy a mencionar porque me parece importante. Este estudio me parece que es muy bueno porque evalúa el baclofen que es un reductor de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior en pacientes con y sin hernia vean ustedes que el baclofen tiene una reducción significativa en el número de episodios de reflujo comparado con el control pero el efecto de la reducción sintomática no fue tan claro. Volvemos otra vez en que hay una disonancia entre la fisiopatología entre los estudios de diagnóstico y los resultados clínicos. Otros inhibidores son los agonistas GABA como lesogaverán al baclofen y antagonistas de glutamato que no pasaron estudios de fase 2 este casi lo pasa pero no alcanzó a pasarlo porque muchos efectos secundarios especialmente neurológicos y el segundo produjo alteraciones importantes del perfil hepático en un grupo de pacientes la FDA los expulsó de la cancha y en este momento no están disponibles en el desarrollo farmacológico hasta donde yo conozco. entonces nos metemos en otro de los lugares de potencialidad de intervención para reducir los síntomas y es la protección mucosa. Giovanni ya mencionó el ESOX pero aquí traigo el estudio donde la acción de ESOX que es una mezcla de condutin sulfato con ácido hialurónico produjo una reducción significativa de la pirosis y la regurgitación en 154 pacientes en un estudio controlado doble ciego muy bien hecho en pacientes con NERD y creo que en ese sentido si son medicamentos inorgánicos como estos pueden ser útiles para reducir la persistencia sintomática en los pacientes con enfermedad por refugio gastroesofágico o cualquiera de sus síndromes. La hipersensibilidad esofágica puede ser un determinante único para que los pacientes tengan la enfermedad aún con niveles de ácido adecuados y eso debemos entenderlo. Podemos tener ácido dentro del rango de exposición normal y los pacientes ser sintomáticos por el reflujo fisiológico o a veces tener hipersensibilidad incluso no relacionado con los eventos de reflujo. Por un fenómeno que es individual y que biológicamente es independiente en cada paciente y es que pueden tener una capacidad de retrodifusión del contenido del esófago hacia las capas profundas del esófago producir irritación y estímulo de los plejos mientéricos y producir una hipersensibilidad periférica y lo peor después una hipersensibilidad central que los pacientes producen un estado de hipervigilancia y catastrofismo porque el reflujo no se me quita porque si hoy comí y ahorita me está doliendo y el catastrofismo es nada me va a aliviar y cuando estar en ese círculo especialmente con la experiencia cognitiva de la hipervigilancia créanme que esos pacientes son muy difíciles de tratar pero como les dije es primero entender el problema esos son los medicamentos que se han propuesto para controlar esta condición de hipersensibilidad esofágica quizás pregabalina y los inhibidores de recaptación de serotonina y los tricíclicos quiero recordar aquí que si el paciente tiene disturbio de motilidad esofágica es mejor no dar un tricíclico por el efecto anticorrinérgico que teóricamente podría empeorarlos citalopran y fluoxetina han sido los medicamentos mejor utilizados en pacientes con hipersensibilidad esofágica en este estudio que fue con pacientes con y sin síntomas después de 6 meses vean ustedes como los pacientes con el grupo de citalopran se mantienen libres de síntomas comparativamente mucho más que el grupo de placebos en pacientes 100% con esófago hipersensible la floxetina aquí vemos como es superior al placebo y también es superior al omeprazol en pacientes con esófago hipersensible o con desórdenes funcionales no me voy a meter en el terreno de Giovanni pero quiero traer aquí un trabajo que considero que es la prueba más importante de cuál es el lugar dentro del grupo de los cuatro fenotipos de pacientes no respondedores a IVP donde la cirugía puede tener espacio y es que el doctor John Speckler que es uno de los íconos mundiales del reflujo logró que a través de los hospitales de la administración de veteranos se conectaran y hicieran un gran trabajo cooperativo se dieron a la tarea de tomar todos los pacientes que persistían sintomáticos con dosis de IVP y retirar todos los que eran pirosis funcional y los que tuvieran síntomas perfectamente relacionados o con los eventos de reflujo o con persistencia de acidez para saber si en esos pacientes en esos exclusivamente la cirugía podía ser o no útil porque es que los demás estudios que se han hecho con cirugía es que meten pacientes funcionales en el grupo quirúrgico por eso es que se ha dicho tradicionalmente que los pacientes que no responden a IVP les va a dar la cirugía y la razón es que muchos de los que no responden tienen problemas funcionales pues aquí los excluyeron y yo les traigo esto como primicia del DW del año pasado donde vean lo que pasa con la cirugía en el grupo de pacientes que persisten sintomáticos que verdaderamente sus síntomas son relacionados por reflujo residual o sea los verdaderos refractarios 66.7 versus que los pacientes siguieran con tratamiento activo o que tuvieran tratamiento con IVP más un placebo concluyen que la fundoplicatura ni se fue significativamente superior a la terapia médica y que la terapia médica activa no fue significativamente superior al placebo ayer la doctora Ronda Sousa yo la felicité porque ella participó en este trabajo que es monumental gigantesco para lograr 78 pacientes metieron 560 para poderlo filtrar y esto fue aceptado por New England Journal of Medicine que es como recibir una bendición de todo el papado Vaticano a un cura este trabajo fue aceptado y va a ser publicado y creo que va a ser paradigmático los nuevos consensos han tenido en cuenta esos y el nuevo concepto es que el hipersensible es propenso a ser operado siempre y cuando esté bien categorizado nuestra obligación es definirlo si tiene o no tiene ese fenotipo ejercicio de respiración abdominal créanme eso es importante porque aumenta la presión transesfintérica que es uno de los mecanismos a través de los cuales cosas como el eructo gástrico y supragástrico como la rumiación y como las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior pueden perpetuarse y ser causales de eso es una técnica de respiración que se usa nosotros tenemos terapeuta respiratoria lo usamos en eructo supragástico aquí trajimos un póster de eso y en rumiación se usa por cantantes para mejorar el fortalecimiento hidrofragmático y es potencialmente útil en tratamiento sintomático de la herge entonces aquí les traigo un ensayito clínico donde tomaron pacientes y les hicieron ejercicios respiratorios en forma aleatorizada y controlada y vean ustedes como antes y después de una sesión de dos de un mes de ocho sesiones de terapia dirigida de biofeedback de reumático una mejoría significativa en los pacientes en los que se entrenó pero vean esto que es un poco que nos decepciona un poco cuando hacen la misma prueba en el grupo con CHAMP la diferencia no es la misma entre el grupo control y el grupo de intervención recuerden cuando hacemos una intervención y medimos el antes y el después a veces nos animamos pero cuando hacemos un grupo parecido y le damos una terapia parecida los resultados no son iguales eso es lo que nos falta en las terapias endoscópicas antirreflujo que no hay estudios controlados y por esa razón no podemos decir de forma contundente que tan eficaz es hasta que no la probemos siempre que digan que esta droga es buena para algo por favor pregunten comparado con qué porque si no ha sido comparado no lo sabemos y esto es bien importante si a un paciente le están haciendo ejercicio de respiración él puede sentirse mejor solamente por la intervención del ejercicio entonces ahí vamos este concepto del flat valvular que fue abandonado por allá en el año 96 lo estamos retomando por una razón y es que mirando endoscópicamente cuál es la relación que hay entre entre el ángulo de GIS y la cercanía con el endoscopio podemos decir cuál es la competencia antirreflujo que tiene la unión pareciera que esto fuera demasiado sencillo para ser tan bueno la respuesta es sí es bastante bueno porque te da una idea estos son los cuatro grados de la clasificación de GIL que lo publicó en el año 96 y no entiendo por qué nosotros hemos perdido el hábito o no yo no lo he perdido porque nunca lo he tenido pero yo pienso que debemos tener presente y clasificarlo de la forma más objetiva porque mire lo bonito que está esta reconstrucción tridimensional usted puede presuponer qué tan deficiente es unión y resulta que la falla de la continencia antirreflujo puede ser solamente el único factor que un paciente tenga y todo lo demás esté normal y solamente dirijamos el esfuerzo terapéutico allá esta es la terapia terapéutica disponible ya la mencionó Giovanni pero yo voy a hablar de esta que está al final que me parece muy innovadora y no me parece tan difícil comparado con esas cosas tan caras que hacen y es que le hacen una incisión a la mucosa le quitan un pecado un pedazo grande de la mucosa haciendo una disección endoscópica una mucosectomía amplia y después la mucosa se cicatriza vean en la parte número B vean la C y vean vean como se puso de bonita esa unión después de que estaba abierta y vean como desde del esófago se ve con tinción con tinción de yodo como la unión esofagogástica está respetada y se ve como esa cicatrización que fue inducida por una resección mucosa puede mejorar puede mejorar la competencia antirreflujo este es un estudio más grande donde lo hacen con banda y tienen un antes y un después del procedimiento un estudio bonito que está en la revista de cirugía y este es el primero que yo conozco donde hay un antes y un después de los pacientes aplicándose aplicándole la mucosectomía antirreflujo miren ustedes la línea verde tiene que ver con disfagia se aumentó un poquito la línea azul con calidad de vida y la línea roja con mejoría sintomática no hay trabajo de control pero me parece que es es un método innovador y bueno entonces volvemos a esta matriz fundamental donde yo quiero que no nos movamos para que entendamos que la enfermedad por reflujo como la enfermedad inflamatoria intestinal no es una enfermedad es un conjunto de síndromes la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una familia de síndromes esofágicos dentro de esta matriz fisiopatológica existen varias posibilidades potenciales para el tratamiento si es el número de eventos de reflujo aumentado fortalecer la unión a través de todo lo que mencioné endoscopia cirugía albins maclofen biofeedback respiratorio si es un aclaramiento esofágico alterado medidas antirreflujo procinéticos potencialmente pueden funcionar la fundoplicatura también puede mejorar el aclaramiento sobre todo cuando hay hernia si el problema es de sensibilidad tisular entonces protectores de mucosa neuromoduladores terapia psicológica y alginato si ustedes esperaban que cuando habláramos de métodos innovadores de tratamiento había alguna droga mágica no y la razón cuál es que es que son diferentes rangos y diferentes categorías de pacientes y el patrón que predomine por lo menos es el que tenemos que hacer mayor énfasis para tratarlo la pregunta es y cómo sabemos cuál de estas cuatro patas de la mesa es la que está coja entonces perdón esa es la que la del bloqueo del ácido entonces cuál es la forma ha emergido un concepto nuevo en el tratamiento de la enfermedad por refugio gastroesofágico y es la medicina personalizada y es la medicina de precisión y es que lo primero antes de tratarlo es tratar de establecer cuál es el patrón fisiopatológico predominante en el paciente si el problema es de anatomía yo no sé si la flecha sirva ahí si el problema es de anatomía entonces las opciones terapéuticas son diferentes si el problema es de un patrón de reflujo o si el problema es de un mecanismo de reflujo que tiene componentes contribuyentes este es el componente que son seis esta es la evaluación y la forma en que se deben diagnosticar y el impacto en el modelo de tratamiento que se está proponiendo esto fue presentado por el doctor Pandolfino en Chicago y ayer lo volvió a presentar otra vez pero allá no me pudo robar la diapositiva ayer si me la pude robar y aquí la traigo copiada no voy a entrar en detalles con esta diapositiva solamente quiero decirles que el problema también puede ser por aclaramiento esofágico por sensibilidad visceral alterada o por interacciones cognitivas y frecuentemente ignoramos que esto la hipersensibilidad o las interacciones cognitivas deben ser identificadas y tratadas con neuromodulación o con terapia cognitiva cuando el aclaramiento esofágico está alterado entonces las opciones son diferentes que cuando el problema es por una falla estructural de la unión esofagogástrica en conclusión el ácido solamente es parte del problema por eso nuevas terapias son necesarias drogas emergentes pueden contribuir a la proporción de pacientes que persisten sintomáticos pero la terapia más efectiva es aquella que se fundamenta en ajustar las intervenciones en forma personalizada de acuerdo al perfil fisiopatológico individual de cada paciente les agradezco mucho su atención muchas gracias doctor pineda excelente conferencia la asociación colombiana de gastroentería